El león de la tribu de Judá El león de la tribu de Judá Jesús venció las cadenas y nos liberó Él es nuestra torcha de victoria Nuestra torcha de este tiempo de fraqueza Nuestra una torre en tiempo de guerra Con la esperanza de Israel Resucitó, Resucitó, Resucitó Aleluya Resucitó, Resucitó Resucitó, Aleluya El león de la tribu de Judá Jesús venció las cadenas y nos liberó Él es nuestra torcha de victoria Nuestra fortaleza en tiempo de fraqueza Una torre en tiempo de guerra Con la esperanza de Israel Venció a la muerte con poder Venció a la muerte con poder Venció a la muerte con poder Se levantó Venció a la muerte con poder Venció a la muerte con poder Se levantó El león de la tribu de Judá Jesús venció las cadenas y nos liberó Él es nuestra torcha de victoria Nuestra fortaleza en tiempo de fraqueza Una torre en tiempo de guerra Oh, la esperanza de Israel En La Tierra En la Tierra En la Tierra Dios venció las cadenas y nos liberó En el tiempo de esta mañana Se levantó